Lo que quiero decir es que la moneda ha dado todas las facilidades del caso y todas las personas de la Fiscalía han recibido toda la información que requieren. Lo dijo, no lo digo yo, lo dijo esta mañana la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, frente al procedimiento policial ordenado por la Fiscalía de Rancagua, que retiró el pasado 6 de marzo desde la sede del gobierno archivos y dispositivos electrónicos con registro de las actividades de Sebastián Dávalos, mientras fue director sociocultural de la Presidencia, en el marco del caso Cabal. Hay casos que están en manos de la Fiscalía y por lo tanto no corresponde opinar sobre eso, pero lo que quiero decir es que la moneda ha dado todas las facilidades que corresponden y todas las personas de la Fiscalía han recibido toda la información que requieren. Fueron las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet para referirse a la incautación del computador y el teléfono que usó Sebastián Dávalos como director sociocultural de la moneda. La diligencia solicitada por el fiscal a cargo del caso Cabal, Luis Toledo, incluyó la entrega de copias de correos electrónicos de la cuenta del hijo de la mandataria. Era necesario efectivamente conocer y requerir del Palacio de la Moneda porque él había prestado servicios en ese lugar y por lo tanto tener toda la información necesaria para poder tomar una decisión como los he dicho desde el primer día. En este caso en particular se requirió la entrega al Palacio de la Moneda simplemente porque él ya no prestaba servicios en ese lugar. El proceso se realizó en absoluta reserva hace dos semanas y solo este lunes se dio a conocer la información donde tuvo que colaborar directamente el Ministerio del Interior. Se entregó un equipamiento y se entregó elementos que había solicitado el Ministerio Público. Eso es lo que se hizo, entrega, digamos, voluntaria, por supuesto, como corresponde a todas las instituciones que tienen que colaborar con la justicia. Así que es eso y eso va a ser siempre, por supuesto, porque la idea nuestra siempre es colaborar con la transparencia y con las instituciones. No corresponde que la moneda informe, es la fiscalía la que pide las diligencias e informa donde lo corresponde. Las diligencias que realiza el fiscal Luis Toledo con ayuda del OS9 de Carabineros tienen como objetivo reunir todos los antecedentes que permitan establecer las circunstancias del millonario negocio de venta de terrenos en Machalí por parte de Cabal, controlada en un 50% por Natalia Compañón, nuera de la presidenta Bachelet. La empresa accedió en 2013 a un crédito por 6.500 millones de pesos, luego que Sebastián Dávalos y su esposa se reunieron con el vicepresidente de un banco, situación que generó un escándalo en el interior del gobierno y terminó con el hijo de la mandataria fuera de la moneda. Semanas después y con la investigación de la fiscalía en curso, el persecutor a cargo del caso estaría próximo a finalizar la etapa de recopilación de antecedentes para pasar a su análisis junto a sus pares Sergio Moya y Javier von Fischofshausen. Terminados ambos procesos, el fiscal Luis Toledo estaría en condiciones de citar a declarar a los implicados Sebastián Dávalos y Natalia Compañón, tal como lo anunció el Ministerio Público en febrero pasado.